este es un espacio dedicado a la memoria de Juan Ramón Sáenz. Javier, ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, ¿Cómo te va, Javier? Pues aquí, escuchando tu programa. Muy amable, muchas gracias. Estoy a tus órdenes, Javier. Sí. Adelante. Este, fue en el, fue en el, como por el noventa, andábamos de novios hasta mi esposa y yo. Ajá. Me invitó a cenar. Sí. Este, lo, lo que pasó es de que tiene un pasillo así a lo largo, ella en su casa. Gracias. Y este, estábamos ahí, este, platicando, ¿No? O sea, del, de pareja, ¿No? Ajá. Y este, y de un repente, este, le digo, bueno, oye, este, ¿Y qué está sola? Y me dice ella, no, pues sí, ¿No? Ah, y este, ¿Y qué cree que a la hora que yo volteo hacia el fondo de este, del, de sus cuartos porque se comunican de puerta a puerta? Sí. Ajá. Y este, que cree que veo, veo pasar una persona de sombrero alto, o, y atrás pasa corriendo un niño de blanco. Ajá. Y en eso yo agarro y le digo a mi esposa, ¿No que estaba sola? Bueno, aquel tiempo, ¿No? Pues me dice, pues sí, sí, sí estoy sola. Digo, no, pues no creo, porque entonces, el señor y el niño que pasó, y ella, ella me dice, bueno, pues este, pues no, no creo, yo aquí he estado sola desde la tarde. Ajá. Y no, pues, pues me dio horas y que el exhaló frío, ¿No? Claro. Sí. Ajá. Y este, y no, pues, me pongo así como de nervio, ¿No? Y el escaló frío y todo eso. Y, y que le digo, ¿Sabes qué? Pues vamos a ver. Y que me dice, pues, ¿Cómo qué? No, no, vamos, no, le digo, no, vamos a ver, le digo, porque, pues, tú dices que estábamos solos, y le digo, y lo que acabo de ver yo, ¿Qué fue? Y este, le digo, bueno, pues voy a ver, ¿No? Ok. Pues ahí vamos. ¿Y qué cree que al, al llegar al, al cuarto, que era, que es el de mi suegra? Sí. Este, pues, me, con la sorpresa, ¿No? Dije, pues, no había nadie. ¿Cómo? Ese, ese fue uno de los tantos, porque me han pasado muchos, muchos, este, muchas cosillas ahí en, ahí en su casa de. Ajá. De mi suegra, porque en realidad no, no sé qué es lo que hay ahí. Porque también una ocasión, a lo mejor ya me voy a alargar mucho, pero. No, de adelante. Una ocasión también, este, ya eso ya tiene, bueno, sí también tiene ya un poquito menos de que voy al baño, ¿No? Ajá. Voy al baño y, este, cierro la puerta por dentro. Tenían un, es, tienen como un cerro, un cerro, ¿Cómo se dice? Un cerrojo. Un cerrojo, ándale, pues, un cerrojo por dentro y por fuera. Ajá. Y yo por abajo de la, ¿Cómo se llama? De la puerta, se veía un, una rendijita así, se veía la luz de abajo, de, por fuera. Ajá. Y de repente veo que pasa una, alguien, ¿No? Así, por abajo de la puerta, y yo digo que cierran así el cerrojo, pa. Y, y agarro y empiezo a gritarle, ¿No? A mi esposa, Lilia, Lilia, pues, ábreme, ¿No? ¿Por qué me cierra? Y, no es por nada, pero me aventé ahí encerrado en el baño. Ajá. Como unos quince minutos, de quince a diez minutos encerrado. ¿Por qué? Esa fue, esa fue una, esa fue una ocasión. Ajá. Esa fue una ocasión y la segunda fue lo mismo, pero ahí sí me aventé más tiempo, pero no había nadie. Estaba yo completamente solito ahí en en el, ahora sí que en el, este, en el baño. Oye. Encerrado. ¿Y quién te encerró, eh? Sin poder abrir, y yo grite y grite. Ya bien asustadote y bien nervioso de no poder hacer nada de ese. ¿Cómo ven? Vaya. Oye, pero ¿Quién te encerró? Pues no sé, pues, no había nadie, no estaba ni mi suegra, no estaba ni, este, ni mi esposa. Yo ya estaba ahí, yo ya me había juntado con ella. Oye. Yo ya me había juntado con ella y no había nadie. Yo estaba solito ahí en el, en el, ahora sí que en la casa, pues. ¿Qué en ese lugar hay fantasmas o qué? Pues, mire, es que yo, si, 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 si me quedo aquí platicando con usted, a lo mejor me aviento toda, toda la hora que tiene. Que en realidad, usted ya necesita de plano dos horas. De plano. Sí, de plano. Vamos a pasar esa, esa sugerencia, ¿cómo no? Sí, también le, usted me hizo la pregunta de que si había fantasmas ahí. Ajá. Nosotros, cuando me encerraron en el baño, estábamos en la parte de abajo, ahorita nosotros vivimos en el, en la parte de arriba. Ajá. Ahí teníamos una puerta donde había un escaloncito, donde agarraba un niño y se asomaba nada más así. Ajá. Y se le veían los puros ojos, nada más se asomaba. Sí. Y después de tiempo, pues, quité eso feo y cambié la puerta y todo y, y ya, y quedó más alta la puerta. Ok. Y cuando hay vez que luego cenamos ahí, mi esposa y mis hijos, si oye, se siente la mirada y no me lo va a creer, pero ahora hasta brinca, brinca el chamaquito, es un, es un niño, brinca. Para, para poder vernos ahí. Ah. Eso es, sí. Bueno, eso es lo que, eso es lo que me ha pasado. El, bueno, yo hasta el contrario, ya hasta me acostumbré. Ya te acostumbraste de plano, Javier. Oye, vamos a ver una cosa. Sé que tienes muchas situaciones que platicarme. Sí. Te volvemos a marcar y nos sigues platicando. Sí. Órale. Daniel, un abrazo. Sí, dime. Este, bueno, nada más esta última. Ok. Hemos, este, hemos entrado ya de repente, bueno, así salimos en la noche. Ajá. Y ya como doce, una de la mañana que luego llegamos, este, nos llega un aroma muy, como un, un perfume así muy, ¿cómo se llama? Dulce, muy, muy, no sé qué. Ajá. Ese es el, ese es lo único que, que siempre me ha sacado así como de, de onda. O sea, pues. Se piensa que ese, ese aroma es de algo positivo, ¿eh? Pues, pues quién sabe, porque no sé qué, 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 este, qué movimiento ahí, pero si nos ha, una, una ocasión le comentaron a mi esposa. Ajá. De que ahí en la casa. Ajá. Hay duendes. Ajá. Hay duendes. Ah, ok. ¿Sabes qué? Hay duendes, pero dicen que son duendes, este, que son buenos. Bueno, eh, la parapsicología dice que son seres, eh, de otra dimensión, pero que no tienen intenciones malas. Los seres oscuros siempre tienen un aroma así como a, un olor así como a, a podrido, como a coladera. Ajá. Eh. Bueno, mire, ah, perdón, eh, pues perdón. No, adelante. Este, de ahí, este, una ocasión, una ocasión, este, fue un papá de mi hermano. Ajá. Este, al subir la escalera, y dice mi hermano que una vez, que una ocasión, dice que le llegó un aroma así, fétido, así, como a, como echaba a perder, algo así. Ok. Ah, bueno, ese fue un, ese fue la ocasión. Antes de que yo, este, antes de que yo viviera con mi señora. Ajá. En el cuarto, donde le dije que se había atravesado el señor y el chamaquito. Sí. Este, mi esposa estaba durmiendo. Dice que a la hora de que se despierta. Ajá. Ve una sombra alta de sombrero vestido así de negro. Oye, igual a ver si nos dejan hacer una investigación un día de esos ahí, ¿no? No, pues si se puede, adelante. Es más, ¿sabes qué? Permíteme ese condito, no te me vayas, ¿eh? Gracias. Este fue un espacio dedicado a la memoria de Juan Ramón Sáenz.